Muy buenas tardes, señor presidente, compañeros asembleístas, medios de comunicación en forma general. Realmente me siento orgullosa por haber nacido en la ciudad de Manta, porque desde pequeña pude ver muy de cerca todos los temas o las temáticas que tenían que ver al mar. El océano es una de las principales fuentes, no solamente para nuestro país y el mundo entero, en cuanto a temas de alimentación, pero también a la vez representa la dignidad y el progreso a través de la pesca artesanal, como se está topando el día de hoy. De manera paradójica, también me entristece de manera muy profunda la precariedad en la que se encuentra o se evidencia realmente en nuestro sector pesquero en la forma en la que se encuentra operando. Debido a un abandono estatal que se evidencia sin ningún problema por la falta de mantenimiento de la infraestructura pesquera artesanal y sus puertos artesanales, como el de Esmeraldas, el de Jaramillo, el de Chamanga, el de Cruzita y otros que se construyeron durante los años de la Revolución Ciudadana. Pero también me preocupa la inacción gubernamental ante la intensa intermediación que afecta a los pescadores en los precios y que genera condiciones más de precariedad en nuestro sector. Pero sobre todo la falta de capacidad para controlar la intensa piratería que azotan nuestros pescadores en alta mar. Ningún plan gubernamental se encuentra en marcha para poder cambiar esta realidad. La importancia del sector pesquero para el Ecuador es irrebatible, ya que genera por lo menos 120.000 puentes de trabajo y más de 470 millones que están dentro, 470 millones al Producto Interno Bruto del país y generando divisas por ventas o exportaciones de más de 1.500 millones de dólares al año. A pesar de la gran importancia que este sector representa el sostenimiento de la dolarización a través de divisas y el funcionamiento estatal, con pago de impuestos, el gobierno insiste en marcar otras prioridades en su agenda gubernamental, como es el pago a los tenedores del bono y los ajustes con el Fondo Monetario Internacional. Como asamblea, en el marco de nuestras atribuciones, tenemos la tarea histórica de apoyar la reactivación de todo el sector pesquero, pero sobre todo nuestro segmento artesanal. El proyecto de ley orgánica de incentivos para la pesca artesanal que ha preparado la Comisión Especializada de Soberanía Alimentaria y Desarrollo del Sector Agropecuario y Pesquero contribuye al cumplimiento de este mandato popular. A continuación me voy a referir a las contribuciones del articulado que he propuesto para mejorar su texto final. Con respecto a las reformas propuestas al libro 1 del Código Orgánico Monetario y Financiero que corresponden al artículo 1 del proyecto, propongo añadir el siguiente párrafo final. La Junta Política y de Regulación Financiera informará anualmente a la Asamblea Nacional el cumplimiento del establecimiento de segmentos y tasas de interés preferenciales a los que se refiere el presente artículo. En el artículo 2 del proyecto de ley, propongo añadir el siguiente texto antes de finalizar. El Instituto a cargo de la investigación de la acuacultura y pesca informará anualmente a la Asamblea Nacional los avances en la entrega de información georreferenciada de la pesca y dicha información deberá ser publicada en la página web institucional. Adicionalmente propongo añadir en el artículo 5 del proyecto de ley el numeral E, como atribución de la Junta Nacional de la Defensa del Artesano lo siguiente, generar un reporte anual sobre la situación económica y social del sector artesanal del Ecuador. Por otra parte, considero que la creación del Banco de Desarrollo Artesanal que se promueve con este proyecto de ley no especifica las fuentes de financiamiento ni las condiciones generales para su creación, lo cual implica una estrecha coordinación con el Ministerio de Finanzas y Economías del Ecuador, razón por la cual propongo analizar técnicamente su viabilidad y optimizar la banca pública y existente para promoción de los créditos a este sector. Con respecto al artículo 6 del proyecto de ley, sugiero incorporar el siguiente texto sobre la concesión de préstamos a largo plazo y con intereses preferenciales. En el plazo máximo de seis meses, la Gerencia General del Banco de Fomento del Ecuador reportará a la Asamblea Nacional el presupuesto destinado al cumplimiento de esta disposición, así como los montos de las colocaciones. En este artículo hay elementos de forma que aún hay que afinar, ya que se persiste en el uso de la denominación del Banco Nacional de Fomento, entidad que se encuentra por parte del Gobierno Nacional en proceso de liquidación y a la cual no se puede conferir nuevas atribuciones. Y por otra parte, se encuentra en marcha la fusión de Banco Ecuador y la Corporación Financiera Nacional, razón por la cual se sugiere utilizar la denominación que resultará producto de dicha fusión o simplemente utilizar la denominación general como banca pública de desarrollo para evitar confusiones posterior al seguimiento de la ley. Revisemos lo de fondo. Ya basta de denunciados muy bonitos sin objetivos y plazos vinculantes. Toda la producción legislativa que generemos deberá ser sujeta a evaluación y eso implica el establecimiento de parámetros claros para las entidades vinculadas a la implementación de la legislación. En este caso, la Junta de Política y Regulación Financiera, el Instituto Nacional de Pesca, la Junta Nacional de Defensa del Artesano y el Banco Nacional de Fomento. Instituciones obligadas a concurrir al poder legislativo y someterse a una fiscalización minuciosa, además de rendir cuentas sobre el cumplimiento de los mandatos legales en los que estamos trabajando por mandato del pueblo ecuatoriano. Quiero cerrar con el compromiso firme de continuar apoyando iniciativas orientadas a mejorar la vida de más de 120 mil familias vinculadas al sector pesquero del Ecuador. Por mi provincia y por mi país. Muchísimas gracias, señor presidente.